por la señal de un canal que aparece en Sky y en Easy el club de fútbol Monterrey recibe a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el clásico número 126 de la historia, el clásico más pasional de México actualmente el mejor clásico de todo este país ahí te van los momios para que me escuchen Monterrey está en más 110 Tigres está en más 255 y el empate está en más 225, Monterrey es favorito según los momios según los momios Monterrey es favorito con estos números Max creo que en este tipo de partidos los números no lo son todo yo sí creo que en este tipo de partidos en los clásicos los números no lo son todo juegan por supuesto pero no no son tan determinantes como en el Mazatlán Pumas por ejemplo y si me inclino no tengo nada en contra de Tigres no tengo nada en contra de tuyo me inclino ligeramente por rayados ligeramente por rayados creo que el Vasco no sé yo me digo mucho por los entrenadores es como que mi 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 fuente así de de inspiración creo que el Vasco sí creo que el Vasco algo 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 pasó en la semana que que tiene que ganar me voy con rayados no quiero decir que en Tigres no haya pasado ojo pues es un clásico obvio ligeramente me voy por rayados Casartelli te va un dato que no que me pasó decir Tigres trae cuatro clásicos ganados al hilo en cualquier estadio aquí aquí habría que ver quién pierde quién pierde más rápido la cabeza si el Vasco o el Piojo porque en verdad o sea eso eso determina mucho en un clásico y en verdad mueves mal unas piezas sacas mal a alguien o metes mal a alguien o desde la alineación de que como empieza el partido o sea quien pierde primero la cabeza pero esta vez sí voy a voy a escoger un poco más yo me inclino por Tigres porque porque al Piojo le gusta este pedo del estar en el en la pasión en el ay festeja y el Vasco no el Vasco pierde la cabeza muy rápido se calienta muy rápido y creo que ahí se lo puede comer el Piojo este en cuanto vamos a decir echándole coco en esto de los clásicos así se juega a veces también y aquí le voy va a ser híjole yo creo que sí 1-0 a favor de Tigres uy y créeme créeme que que si es una apuesta muy yo creo que si tuviera en la quiniela estaría yo arreglándome mucho pero sí voy con Tigres esta vez ¿por qué? porque no veo muy buen juego de Monterrey últimamente también igual aquí sí va a pesar la Conca Champions ¿por qué? porque es un clásico no es como jugar contra Querétaro aquí sí tienes que ver quiénes van para el clásico y quiénes van para para este para jugar contra Tigres ¿no? como vamos a decir Monterrey en mi punto de vista dijeran en mi humilde opinión dijeran la Margaria Francista el Corregidora tiene su encanto mi Casartelli y no lo hagas para atrás o sea pero bueno vaya no creo que pese tanto ¿qué onda Roms? como estaría la afición ¿qué piensas tú? yo creo que Casartelli tiene un poco de razón con el partido de Conca Cup que se va a disputar no sé es jueves también jueves jueves 16 entonces híjole van a estar cansaditos mis chavos entonces yo sí le tiro a un a un empate creo que los como decía Max puedes estar súper mal toda la liga jornadas muy mal pero pero este tipo de partidos que son los clásicos va el todo por el todo no sé qué pasa yo creo que les dan unos bonos güey o sea esto es como no sé este cuando trabajas en en una agencia de coches güey y dicen ahí viene diciembre güey vámonos quien venda más carros así es esto cabrón o sea no sé qué pasa que de repente por ejemplo ahorita si me dices oye viene el América Chivas o Chivas América no sé dónde sea creo que es allá en el estadio todo puede pasar los clásicos todo puede pasar en esta ocasión creo que sí Rayados va a venir cansado de un partido de jueves yo me voy por un empate y va a ser uno uno o cero cero no creo que haya tantos goles la verdad digo porque Rayados no está tan 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 también últimamente Tigres se ha acostumbrado a los empates no sé por qué es algo que ya es una corazonada se puede decir yo me diría con empate cero cero uno uno no sé cómo están los momios pero los momios más ciento diez Monterrey más doscientos cincuenta y cinco Tigres más doscientos veinticinco el empate pero damos tu comentario como hincha de Tigre sí 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 ay o sea bueno más allá de que sabemos que vas a decir Tigres los porques ok mira obviamente en la quiniela voy a poner Tigres igual que yo pienso como tú Max no puedo ir en contra de la playera voy a poner Tigres en la quiniela pero siendo lo más racional posible por qué Tigres puede ganar este partido porque Tigres más allá de que el funcionamiento de fútbol de Tigres no es no sea el óptimo Monterrey también está en las mismas circunstancias y lo que puede dividir estos juegos estos juegos sobre todo los clásicos es el corazón la garra la intensidad y a eso eso a Tigres le está sobrando en ese torneo gracias a esa intensidad le está alcanzando para empatar para empatar es el día le está alcanzando para empatar sin embargo sin embargo creo que eso puede ser algo que pueda mover un poquito la balanza a favor de Tigres pero pues es un clásico y sabemos que en los clásicos pasan toda cualquier cosa y no importan las posiciones la tabla no importa nada es darle la madre al rival directo al máximo rival como comentario extra Miguel El Pío Correra ya sabe lo que son los clásicos regios cierto del lado de frente defendiendo ahí el banquillo de rayados pero ya sabe ya sabe que viene para el fin de semana sabe lo que son un clásico regio a diferencia de Vasco Aguirre que obviamente sabe todo lo que significa y todo pero nunca ha estado dirigiendo en uno es un segundo es un segundo clásico el segundo del básico ah cierto la temporada pasada bueno pero me refiero a todo lo que conllevo a el jugar demasiado clásico cierto que ahí la balanza se inclina para Herrera entonces si si hablamos como experiencia en ese sentido exacto si eso también sin embargo este juego pinta pinta duro pinta duro obviamente voy a poner Tigres en la quiniela porque no voy a porque si porque es mi equipo pero la apuesta la apuesta segura segura que yo te recomiendo es que pongas pongas que ambos anotan ambos anotan Tigres y Monterrey o sea van a haber goles o sea si hay 1-1 ya ganaste así si hay 1-1-1 ya ganaste ya no importa quien gane o sea ya ganaste tus billetes que eso creo que es lo más lo que lo que más si quieres meterle a la apuesta no